El aparecimiento de los socios del club, el mismo, contará con canchas polideportivas, asedores, juegos para niños, pileta de habitación, cantina y estacionamiento propio entre otras comunidades. Se viene la reapertura de la Casona, el próximo jueves estará muy ganada la reapertura de la Casona de Milgrano, el restaurante de Lyon, tras la demolición de la antigua comunidad, el golpe para la construcción de la tribuna, el local es el lugar a otra canción antiga, ubicada en este caso frente al gigante del barrio, en el gas A500.